Bueno, y ahora también en Costa Rica más empleos se anuncian con la construcción de la carretera que va hacia el Caribe costarricense. En este momento se está buscando la ampliación en los meses de abril y mayo de 160 nuevas plazas para la contratación en la zona central de Limón, preferentemente. Como sabemos, en Limón se vive en este momento una afectación por la entrada en operación de la prensa TCM y queremos de esta manera contribuir al nombramiento de personal en el proyecto de la carretera. También se combinó con ellos de que estarán en los meses subsiguientes a lo largo de este año, contratando 600 nuevas plazas de trabajo a lo largo de la carretera de 107 kilómetros que baja entre Río Frío y Puerto Limón. Estas son formas que el gobierno de la República está buscando para mitigar el problema que genera la entrada en operación de la empresa TCM.